¿Qué tal? Bienvenidos a Pie de Calle, pues como cada miércoles vamos a contaros todo el ocio y toda la cultura de la provincia del Bacete y nuestro primer invitado de esta noche es Eduardo Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, es un placer de que estés aquí porque, bueno, me gusta conocer un poco las tramas de tus historias, de cómo oír cada una de las palabras porque siempre me parece magnífico. Y hoy estás aquí para presentar tu nueva novela, La proeza de los insignificantes, y ya de por sí la historia pues cala, sorprende, porque empieza muy fuerte, con una bola luminosa que va cayendo del cielo hacia la tierra, ¿no? Sí, la historia que arranca, como tú bien dices, con ese elemento fantástico, es una historia costumbrista que tiene elementos muy emotivos, pero también es una novela crítica y reflexiva que introduce elementos fantásticos, pero también introduce, por ejemplo, elementos de metaliteratura, es decir, de la literatura dentro de la propia literatura, con lo cual yo creo que tiene una amalgama atractiva, ¿no? Y luego es muy divertida. De hecho, yo creo que es la novela más divertida que he escrito hasta la fecha, eso también vaya por delante. Y sí que he intentado reflexionar sobre los pequeños detalles de la vida, los elementos más sencillos, los aparentemente insignificantes, que ahora pues tres son para mí los más importantes. Por ejemplo, ¿cuáles son esos detalles para ti, esos insignificantes que a veces pasan desapercibido y que no nos damos cuenta porque es una vida muy rápida, no nos detenemos a pensar las cosas? En fin, ¿cuáles son esos detalles con los que deberíamos fijarnos? Sobre todo los que tienen que ver con el corazón. Ahora, por ejemplo, con la pandemia estamos notando la importancia de un abrazo y antes eso no lo percibíamos, ¿no? Quizás son esos detalles tan aparentemente insignificantes los que en el fondo nos hacen ser lo que somos, ¿no? Personas con emociones, con sentimientos y por ahí van un poco los tiros de la novela. Aunque ahora ya has dicho que con la pandemia pues así que echamos de menos un abrazo, un beso a lo mejor a una persona querida, echamos en falta tocar a esa persona y que ahora es casi imposible. Bueno, siempre que intentemos evidentemente ser responsables y guardar distancia de seguridad y demás. Pero no crees a lo mejor, estoy ya fuera del libro y ya hablando sobre los detalles esos insignificantes, que la pandemia, decían que nos habían hecho como mejores, bueno, la pandemia había como conseguido hacernos mejores personas, pero que realmente ha sido como un espejismo. Más que nada por las imágenes que estamos viendo de cuando se ha levantado el estado de alarma que los jóvenes, pues no todos evidentemente, porque no se puede generalizar, pero así muchos se están pasando la nueva realidad por los pies, por decirlo finamente. Sí. Bueno, es que yo en eso reconozco que mi pensamiento es que la esencia del ser humano no cambia. Es verdad. Entonces no solamente tropezamos en la misma piedra, sino que encima la cogemos y la tiramos contra nuestro propio tejado. Es cierto, ¿eh? Entonces tenemos... Nos cuesta mucho sacar lecciones. Cuando estamos mal, estamos fastidiados o tenemos que estar, como ha sido nuestro caso, confinados, entonces nos acordamos de Santa Bárbara, ¿no? Pero en cuanto pasa el nulo, como decimos aquí, pues rápidamente volvemos a la vida que tenía. Bueno, la doble moral, cuando salía todo el mundo a aplaudir y bueno, en fin. Pero bueno, eso es otro tema, ¿eh? Son otras historias. Esa es otra historia. Hoy estás aquí para presentar La proeza de los insignificantes. Es una novela costumbrista, con tintes fantásticos, con un humor muy bueno, pero me gustaría que me comentases quiénes son los protagonistas. Realmente los protagonistas son los humildes, los sencillos. Y he hecho una especie de juego en el cual hay un aparentemente protagonista principal, pero que se diluye y los secundarios cobran protagonismo en un momento bastante importante de la novela. Y luego hay como una especie de sucesión de planos, entre el protagonista y los secundarios. Pues es que eso no lo hacen muchos autores, ¿no? Porque siempre se centran en los protagonistas y los secundarios están ahí, pero tú le das la vuelta, ¿no? Sí, yo he pretendido lo contrario. Es decir, al final, el narrador, el protagonista, aunque habla de él, pero siempre lo hace poniendo el foco en los demás. La proeza de los insignificantes se desarrolla, ¿se ubica en algún lugar en concreto? Sí. Está ambientada en un pequeño pueblo del maestrazgo turolense, que se llama Tronchón. Toda esa zona, esa es una comarca muy bonita que he tenido ocasión de visitar en varias ocasiones y, bueno, pues tuve un poco la idea de hacerlo ahí porque me parecía un sitio fascinante y, además, muy ajustado a la idea que yo quería reflejar. ¿Cómo describirías el lugar? Pues es un lugar muy tranquilo, solitario, hermoso, pero también agreste, donde la naturaleza cobra un protagonismo muy relevante donde la gente vive de una manera muy sencilla y también refleja un poco una realidad que estamos viviendo, que es la de la España despoblada. A mí, por ejemplo, a la hora de investigar y de documentarme, también he visto antiguas tradiciones, antiguos oficios, cosas que se pierden. La arquitectura tradicional, todo eso está ahí muy patente la novela y, de alguna manera, es algo que yo quería rescatar, por lo menos como homenaje también a esas formas de vivir. Eduardo, ¿en qué momento surge la idea de esta novela? Y, mejor dicho, ¿cómo surge la novela? Pues es una muy buena pregunta, porque esta novela para mí es muy especial porque abre una nueva etapa. Yo considero que abre una nueva etapa en mi aprendizaje en el camino de la escritura. Yo venía de escribir una novela que se llama Puntes del espejo, estuve dos años, más de dos años trabajando en ella, una novela histórica ambientada en los años 20 y 30 en torno al salvamento del patrimonio artístico en la guerra civil, en fin, una temática dura, áspera, y acabé agotado, acabé agotadísimo. A veces dices, ¿para qué me meto? Por sí. ¿Para qué me meto? De hecho, estuve a punto de no acabarla. Me costó mucho, mucho. Disfruté, pero me costó muchísimo trabajo. Y me tomé un tiempo de descanso y, pasados unos meses, me entró, como dice José María Merino, la desazón del escritor. Y en ese periodo necesitaba hacer algo diferente, algo distinto. Entonces, esta novela, para mí, ha sido una catarsis, una liberación. O sea, fue como decir, voy a hacer lo que me dé la gana y a disfrutar. Y te puedo asegurar que no he disfrutado nunca escribiendo tanto como con esta novela. Por cierto, que me estoy fijando en la portada y me gustaría saber de quién es exactamente el dibujo o el cuadro con el que se ilustra la novela. Pues ese cuadro tan maravilloso lo hizo Pablo Baeza, pintor, amigo entrañable, el que desde aquí mando un saludo cariñoso. Y, bueno, en cuanto le propuse un poco la idea que yo tenía en la cabeza, le hablé un poquito de la novela, pero sin desvelarle muchos detalles, bueno, rápidamente se puso manos a la obra. Y, bueno, teniendo en cuenta también que teníamos ya el formato de la colección Encina de Plata, pues, bueno, ha quedado preciosa. Por cierto, que esta novela se ha editado gracias a Premium Encina de Plata y también porque esta novela ha ganado el premio de novela corta Encina de Plata. No sé, dentro de todos los certámenes que hay a nivel nacional, ¿este dónde se ubicaría? Porque tengo entendido de que tiene su peso. Sí, el premio Encina de Plata es uno de los más prestigiosos y consolidados dentro del panorama literario nacional e incluso diría internacional, porque también se presentan muchas obras de fuera de España. y este año va a cumplir la decimoquinta edición y lo que lo hace realmente especial es, por un lado, la cantidad de obras que se presentan, obras de calidad con autores y autoras de muchísimo nivel. Aquí he traído algunos ejemplos. Y, por otra parte, quizá lo que le da el peso más importante es el jurado, es un jurado excepcional. Por ejemplo, ¿a quién podemos encontrar en el jurado? Porque he leído nombre, o sea, que tela marinera, como diría yo fuera de Platón. Bueno, ya lo digo aquí, pero que tela marinera. Realmente sorprende, incluso gente que no conoce el premio, cuando ve el jurado, pues están dos académicos de la lengua, como José María Merino y Luis Mateo Díez. Con eso ya da vértigo. Que han sido premio nacional, Luis Mateo Díez ha sido recientemente premio nacional de las letras. Luego tenemos a Luis Landero, que no vamos a descubrir. Es un pedazo de escritor. Hay otro grandísimo escritor, que es Gonzalo Hidalgo Bayal. No es tan conocido como Luis Landero, pero es un escritor maravilloso, un gran maestro, que además fue el que leyó el fallo. Y luego hay otra escritora extremeña, también de mucho prestigio, que es Pilar Galán. Y hay más gente. Pero bueno, ya solo con estos nombres, pues da una idea del nivel que tiene el premio. Y no te da vértigo. Lo digo más que nada porque no es la primera vez que te presentas. En otra edición ya quedaste como finalista, que por cierto también te lo publicaron. Sí. Al final no da vértigo. Yo, es que no sé, o sea, presentarse a un certamen ya es complicado. O sea, mentalizarte, voy a por todas, porque con esa premisa supongo que te presentas a un certamen, voy a por todas. La historia es genial, sé que voy a ganar. Positivismo. Pero al ver el jurado, Eduardo, también debe dar un vértigo, diciendo estos señores, estas señoras, van a leer mi novela. O sea, es un poco, no sé. Yo recuerdo sobre todo la primera vez, en 2014, con una entrevista con el fantasma, que fue mi primera novela, además. Y tu primera novela. Y quedó finalista, ¿no? Y ahí sí que recuerdo que estaba como un flan. Me temblaban las piernas. Yo quería ir a saludar a José María Merino, porque lo admiro muchísimo. Y no me atrevía. Y me acuerdo la compañera Lourdes Castro, que ganó ese año, que me decía, venga, voy yo y te presento. O sea, que sí, sí. Entonces, esta segunda vez ya llegué un poquito más mayor, con más bagaje, y ya con un poquito menos de vergüenza. Oye, me sorprende que digas esto de vergüenza. Bueno, a mí también me pasa, ¿eh? Porque a lo mejor yo soy vergonzoso por la calle, o lo que sea, soy muy introvertido, y cuando estoy en un plató, pues siempre doy lo mejor de mí. Pero también me choca que me digas que tienes como vergüenza o tal, a conocer a la gente que admiras. Cuando te subes a los escenarios, porque aparte de escribir, también eres actor, y te desnudas allí con un personaje, con, en fin, que eres tú. Bueno, esa es la diferencia. Cuando estás actuando, no eres tú. Eres el personaje. En la literatura sí que te desnudas porque eres tú, ante los lectores, en este caso, pues ante un jurado que, como tú dices, es verdad que impone. Y también el hecho de que hayan reconocido tu trabajo, que hayan leído tu obra, gente tan importante, pues es un privilegio, sí. Por cierto, yo no sé si a la próxima edición, ya que es la decimoquinta, la que se va a celebrar, ¿también te vas a presentar con otra novela corta? No, no, porque además en las bases me parece que son cinco años de plazo que no puedes presentarte. En todo caso, tampoco creo que fuera lo más... No sé si honesto, pero bueno, yo creo que una vez que uno ha conseguido un premio así, pues bueno, hay que probar en otros certámenes. ¿Estás trabajando ya para ir finalizando con otra novela o otro tipo de...? Sí, estoy a dos bandas, una teatral y otra literaria. En el plano teatral estoy colaborando con la compañía Tales, trabajando a fondo ahora en un proyecto muy bonito, muy ilusionante, que la idea es que se pueda llevar a escena en este 2021. Qué bien. Y la pureza de los insignificantes se puede comprar en cualquier librería de Albacete, ¿no? Sí, sí, el libro está disponible en todas las librerías de Albacete. Premium Editorial tiene distribución nacional, también se puede adquirir a través de la web de Premium. y bueno, pues están también las plataformas digitales, pero bueno, yo siempre recomiendo que se haga comprar en librerías. Bueno, me gustaría ya para finalizar, Eduardo, que leas para que, ya que te tengo aquí, pues, Jope, es un lujo, ¿no?, evidentemente tener al autor, que leas un párrafo, dos, y son cortos, para que la gente más o menos, si no te importa... Bueno, si quieres, podemos leer un poquito el principio, ¿no? Sí, claro. Bueno, que no se me olvide tampoco agradecer a todas las personas que han adquirido el libro, que lo están leyendo, que me están enviando comentarios, que eso realmente me llena de muchísima ilusión, y también a los editores, a Estefanía Abril y a Jesús Moracho, que, bueno, apostaron por mí, con la primera, con Entrevista con el Fantasma, y bueno, pues esto también es un premio que va dedicado a ellos. Bueno, pues nada, pasamos a... Pues nada, un parrafito, un parrafito o dos, si no son muy largos, para que la gente, pues eso, descubra las primeras palabras de la proeza de los insignificantes. La historia empieza con la bola luminosa desplomándose del cielo hacia los huertos de Tronchón. El sol se escabullía a toda prisa, por si las moscas, vivaz en su mudanza de hemisferio. Casi había llegado la noche cuando el perro del pastor ladró aventando algún peligro. Juanico, tal era el nombre del mastín, hizo las veces de lobo, muy tieso, azogado, aullando al éter sin saber muy bien por qué. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias de verdad por presentar aquí la proeza de los insignificantes. Como he dicho al principio, y supongo que la gente también se ha dado cuenta, y leas muy bien las palabras, con un vocabulario muy rico, que eso no lo consigue cualquiera. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, de verdad. Bueno, nosotros continuamos con más a pie de calle, la proeza de los insignificantes de Eduardo Moreno. Podéis encontrar la novela corta en cualquier librería de Albacete. Nosotros, como he dicho, continuamos con más cultura y ocio porque hay mucha tela que cortar.